En el marco de la celebración del mes de la niñez, la administración municipal de Tunja continúa realizando actividades en diferentes zonas de la ciudad, esta vez los museos fueron los puntos a visitar. Un paseo muy agradable, eso lo convertimos como una celebración, usted se ve que los niños campeones de amor les gustan las salidas y los paseos, entonces esto lo tomamos como un paseo muy agradable, muchísimas gracias a la señora Alcalde, a Elvia Lucía. Los invitados en este mes fueron los niños y jóvenes de la Fundación Campeones de Amor, quienes gracias a la Alcaldía de Tunja participaron en lunes de museo. Estas actividades contribuyen al desarrollo de los niños en la parte social, en la parte cognitiva, para que sea un mejor desarrollo en su cuerpo y en su mente sana, entonces de antemano agradecerles y porque los niños necesitan esas salidas, necesitamos que las entidades gubernamentales tengamos en cuenta a la población con discapacidad, a las instituciones que están velando por la discapacidad. La capital boyacense continúa realizando actividades en los diferentes lugares de Tunja como las plazas de Mercado del Norte y del Sur, en cabeza de su mandatario Pablo Emilio Cepeda.